Buenas noches amigos y suscriptores de mi canal, bueno, por cuestiones de tiempo estoy filmándolo de noche el avance del Bokashi, la verdad que estoy muy contento, muy satisfecho porque al final está saliendo todo a flor de piel está saliendo todo muy bien, a pesar que tuvo un inicio no esperado, pero pueden ver, no sé si se alcanza a ver que está quedando de un color negro, el Bokashi, como si fuera un compost terminado o un mantillo o tierra de bosque virgen obviamente con varios nutrientes, estamos hoy al, déjenme sacar cuentas, al sexto día desde que empezó a levantar temperatura y ahora estoy notando que no está saliendo más vapor, con lo cual está perdiendo temperatura y esto nos indica que ya tenemos que solamente darle un volteo por día estos 7 días que quedan 8, un volteo, solamente una vez al día, ya no se siente solo amoníaco lo cual es un buen, buen inicio, de que todo va perfectamente bien como me han preguntado en otros contactos míos, la perseverancia que tuve me ayudó a que saliera tal cual lo esperaba, entonces para aquellos que por ahí se desilusionen a lo primero porque no esperaban los resultados que tenían, les recomiendo que sigan haciéndolo yo lo único que hice fue agregarle más humedad porque le hacía falta eso y seguí con los volteos, entonces seguí en ese camino de no bajar los brazos de seguir luchando para que esto saliera como yo lo esperaba ya que invirtí tiempo y dinero ¡Gracias!